A ver, a ver, silencio, silencio, haga el silencio, ay, 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 soy la tripulacioncia, soy la tripulacioncia, miren, miren que bonito estoy, que bonito estoy, bueno, se me van calmando, ah, se me van calmando, vamos a hacer aquí, a ver, Movistar no hizo su, yo no sé, yo estoy asustado, yo estoy asustado, aléjate de mi bro, ok, ok, vamos a hacer nuestras misiones, vamos a hacer la misión Sancia, estamos listos, cuida, 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 Ah, no, él está asustado, si él está asustado, él no es, cuidado, cuidado, ja, ja, te asusto, ja, ja, no está asustada, no está asustada, eso significa que me quiere matar, ok, 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 el moradito no es, el moradito no es, hazte, hazte el vaina, hazte el vaina, bro, eso, escaneense, yo quiero ver, yo quiero ver, se está escaneando, se está escaneando, Si se puede escanear es porque, ah, ok, 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 ni el morado, ni Angie es, ni yo, ni Angie, ni el morado, así que descarten ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? Estaba, yo lo encontré, lo encontré en el motor, pero nomás recuerdo, creo que fue el de abajo, sí, en el de abajo No lo sé, suena, suena falso Panqueca, ¿dónde estabas? Panqueca estaba al lado mío haciendo tareas Estaba en cafetería Isaelino sonaba bastante raro con esa descripción de... Yo no puedo ser porque yo estaba con yoga y no lo maté Yo voy a votar por Isaelino No ha visto a nadie Se veía, te escuchaba raro esa de la paciencia Vale, vale, le voy a ver también No sabía más o menos dónde era, o sea, como que no sé Yo creo que lo vi por ahí Creo que lo vi A ver, y salido, vota Si no vota ya asumimos que es, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí Vamos a ver Pa' tu casa ¿Por qué votó por mí? Pa' tu casa Si yo no, si yo no, si yo no A ver, a ver, silencio, silencio Sí, voy, voy Falta el otro, falta el otro A ver, a ver, estoy dudando de... Ok, sabemos que no es... Ni... No sé, Movistar se ve raro, ¿ah? Míralo, está quieto ahí, espérense Voy a ver las cámaras Voy a arreglar esto primero Ya sé la arreglancia de esta... ¿Eh? Uy, 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 me van a matar Me van a asesinar No me asesinen Ok, Pancake está haciendo la misión No sé si está haciendo el fake ¿O qué? Pero estoy dudando de... Estoy dudando... Me van a matar Me van a matar Estoy asustado No sé, Pancake... ¡Uy! No se puede ver No se puede ver No se pueden ver las cámaras Me vuelvo loco Uy ¿Quién fue que se murió? Yo digo que fue Movistar Yo estaba con Rob Yo iba a hacer la cara que estaba Movistar Estaba de navegación Es la peor data que hay Así que... Yo creo que él Estaba... Yo estaba en navegación No, Pancake... Pancake no era Pancake estaba conmigo Yo lo vi Estaba con Rob Yo estaba... Yo estaba conectando los comandos Así que yo no sé Yo estaba con Colosio, creo No me acuerdo Voy a votar por mí Porque sé que no soy yo Ustedes... Sí, sí, estabas con Movistar Ustedes vieron la velocidad En que votó Movistar Movistar, eh, papá Sí, ese es él Venle, venle, venle Voté por mí A tu casa No soy yo Dije no soy yo Por eso No Vamos a ver Vamos a ver Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Esta vena qué es? A ver Nos morimos Nos morimos Ok Voy para las comunicaciones A ver Pancake No creo que sea Vamos por acá Vamos a descargar Vamos a descargar el Los archivos Vamos a descargar los archivos No me maten No lo sé, Rick No lo sé Me falta No lo sé, Rick Vamos a darle el beneficio de la duda No es No es, no es, no es Estoy seguro Ah, pero yo lo vi escaneando O sea, ella no era Ella no era Vamos por acá Vamos a descargarlo Gente, si no Me han asesinado Me han hecho la asesinancia, bro Papel de piedra No Ok, déjame terminar mi vaina Me han hecho la asesinancia, bro Yo sabía que era Colosio Yo sabía Yo sabía que era Colosio, bro Mira, mira Y se reporta el mismo Qué de cara, bro Ok, ¿dónde estaba? Estaba en el cuarto de administración Administración, ok Hace rato estaba con Jeff Leary Pancake Y eras el único que no estaba tú Yo estaba ahí con ustedes Estaba pasando la tarjeta Yo estaba en las cámaras Ay, ay, ay Y no ha visto a nadie en administración No, justo al momento que llegué a las cámaras Y puse algo A momento de iniciar Dale, dale Yo estaba Mira, mira Con comunicaciones No, te asustaba ¿Cómo llegaste tan rápido Jeff Leary Pancake? Ah, no, Jeff Leary Pancake No, Jeff Leary Pancake No, Jeff Leary Pancake Y los actores Y andando en tantos Pero ¿No se supone que tú estás en comunicaciones Hace rato también con Pancake? Mmm No, a Pancake lo dice atrás Sospechoso Yo le voy a dar a Jepler Ay, Dios mío Si no es Jepler, es Colosio Si no es Jepler, es Colosio Han matado Pobrecito, Jepler Dale, dime No Cuidado, pues No, no dicen que se mate No Oye, oye Corre, corre Estás muerto Ok GG, muchachos GG D sailors Lenciu Shhh Shhh No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado bro? Vamos a hacer las misiones Estoy haciendo Las misiones Brrrrrr Las misiones Brrrrrr Ay, ay, ay AYZ AELINO aquí a la vida rápido por los lásercitos y el cuerpo muerto estaba en el comedor fue bastante rápido yo digo que reportemos al que reportó porque no sabe no vio nada qué pasó no viste porque siempre yo tan mal es tu señal por eso te cambiaron por tigo en panamá no 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 somos asesinos de no sé mu kiwuki mu kiwuki estoy haciendo aquí una misión es de haciendo la misiones la 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 hace estamos haciendo la misión mu kiwuki estamos haciendo las misiones vamos por acá buena buena como andamos como andamos y salí nota quietecito mandamos por aquí como mandamos por acá mandamos por acá a hacerle la mala matanza vamos a hacerle la matanza a ver a ver quién está escondido por acá quién está escondido por acá vamos a hacer la misión vamos a hacer la misión vamos haciendo la misión bro se acaba el oxígeno se le acaba el oxígeno bro cuidado 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 a la matanza bro yo lo estoy revisando cuidado pues cuidado ay 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 soy todo un ninja bro un ninja soy un ninja wow wow soy un ninja papá soy el ninja yo soy el ninja yo espérate espérate bro espérate que locura bro soy todo un ninja bro soy un ninja soy un ninja bro soy un ninja que locura soy el matador pero que ha pasado no me dejas hacer las misiones yo estaba recogiendo hojas mataron a colosio ayuda pues alinas pues alinas bastante de yoga yo también yo va ok yo voy yo porque justamente estaba saliendo justamente el cuarto de cámaras y estaba el generador roto o sea no ni siquiera pasaste a arreglarlo y cuando se quedó él decía de que deja más en la misión es como ahora mismo acaba de decir también sospechaba de criss pero pues se fue ustedes votan por mí y los baneos van bañado van bañado pero ahorita no era van bañado ven eso fue muy obvio cuando no fue reparar lo tenías que por lo menos disimular soy un novato bro me han matado me han matado me han matado vamos Isailino yo confío en ti yo confío en ti bro ey ya saben síganme en twitch y en youtube Isailino dale 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 bro dale yo reviso dale la matancia ya dale la matancia ya bro dale mátalo 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 eso eso yo lo tapo yo yo lo tapo bro yo sé que no lo puedo tapar ay 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 esa fue una matada limpia esa fue una matada limpia eso 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 sabotea sabotea bro sabotea sabotea bro sabotea lo sabotea todo sospecho mucho de Isailino eh eh ok Isailino yo estaba con el o o q no sé qué habíamos desactivado las cosas y Isailino fue lo único que no fue a desactivar o sea papi piedra había ido al de arriba y yo al de abajo y Isailino no había ido yo desactivé así que yo voto por Isailino pero yo desactivé yo no estoy seguro o sea la trampada el morado fue abajo conmigo o sea vos fuiste el único que pudo haber ido arriba por eso yo voto a Isailino eh por eso son cuatro los muertos los muertos los muertos no hablan los muertos no hablan eh quien es el morado que no habla y no vota yo yo soy yo soy yo este voy a dar o sea nos van a hacer matar vale vale si Isailino mata uno más ganamos eh yo digo que lo mate ya mátalo ya ahí está bro ahí está vamos mátalo cuidado cuidado no lo mate no más ah no si ya ya mi pregunta es hola porque Yoba me mató desde el inicio o sea me hacen abuso siempre me matan de primero eh no no tú estabas ahí y yo juas no 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 no